Bueno, buenas noches entre todos. Nosotros pertenecemos al Ministerio de CCNI, Centro de Conversiones Nacional e Internacional. Bueno, estamos acá representando principalmente a Jesús, a Cristo, diciendo que la vida va adelante primero que la muerte, porque estamos celebrando la vida. En realidad el 31 de octubre es un día donde se celebra Halloween, que es básicamente la muerte. Halloween es una palabra compuesta inglesa que significa el festival de la muerte. Es una fecha donde hechiceros se convocan, incluso suelen hacer hasta ayunos para poder hacer sacrificios con niños y es una fecha donde básicamente se lo utiliza para eso, ofrecer sacrificios de niños a cierto dios, como dioses que a ellos le llaman como Satanás. Esta es una cultura que viene desde hace muchos años y que en América, en Estados Unidos, en Canadá, se ha arraigado como cultura propia y que también se ha querido difundir a lo largo de nuestro continente. Así es, porque nosotros empezamos a mamar esto, lamentablemente, de los colonizadores que han venido para estas tierras, trayendo esta escultura que nace desde los celtas, en regiones de Inglaterra, donde ciertos sacerdotes implementaron este tipo de celebración pagana, de sacrificios, son en cierta forma hechiceros, sacrificando y matando gente inocente, donde han traído esta cultura para nuestra tierra, inundando lamentablemente con este tipo de plaga, por así decirlo, lamentablemente, porque nos aparte de Dios. ¿Cómo se contrapone la fuerza a estas cosas tan paganas que tienen desde este lado oscuro de Halloween con la cuestión de fe, con la cuestión de nuestra religión, con la cuestión de nuestras creencias? Bueno, primero que todo, tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, en el cual dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, tenemos que, para poder estar cerca de Dios, primero abrazarnos y aferrarnos a nuestro Redentor, a nuestro Libertador, porque nosotros sabemos que vamos a tener vida y vida en abundancia. Lo que Él prometió, no vamos a ser condenados. Este tipo de, digamos, de celebración, de Halloween, es una fiesta donde provoca muerte, nada más que ese es el fin. O sea, adorar al Dios vivo, no al Dios muerto. Amén, así es, adorar al Dios vivo es lo que nosotros hacemos, adorar a Cristo, a Dios, a Jehová, Jehová de los ejércitos, y no a, le llamaban a Samaín. Samaín era el Dios de la muerte en esa época que ese nombre le habían puesto. Pero nosotros sabemos que detrás de fondo está Satanás, en busca no solamente de cualquier persona, sino básicamente de los niños, que antes utilizaban también hasta doncellas, que la pedían en sacrificio para este tipo de religión, de sacrificio pagano. Acá hemos visto que hay muchos jóvenes y hay muchos niños que a contraposición de disfrazarse, como la noche de Halloween, vienen disfrazados de ángeles. Así es, porque, bueno, es una forma de decir no a la muerte, porque en la celebración de Halloween todos se disfrazan de muertos, esqueletos, sangre, cosas aberrantes en realidad. Pero acá estamos demostrando que acá hay vida, acá hay gente que quiere celebrar la vida, básicamente. Gastón, muchas gracias. Y a través tuyo hacerle llegar nuestro saludo a la Iglesia, que no es la única Iglesia de la Argentina. Creo que la Argentina, la religión de la República Argentina, la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas, se han aunado en luchar en contra de estas culturas paganas y estas celebraciones, que por allí en la cuestión de fe no le hace bien a nadie. Amén. Y quiero destacar una cosa más, que el 31 de octubre Martín Lutero, digamos que en cierta forma abolió una bula del Papa, donde se celebra también que la Iglesia protestante, evangélica o cristiana, en el mundo aparece en ebullición, por así decirlo. Se manifiesta en la Iglesia protestando en contra de imágenes, en contra de todos los paganos y profanos. Por último, precisamente en el Consejo Deliberante, en la sesión del Consejo Deliberante, se está determinando que el día de hoy, el 31, se va a conmemorar de aquí en adelante como el día de las Iglesias Evangélicas. Amén. Así es. Como el día de las Iglesias Evangélicas. Usted le dijo, pero básicamente detrás de todo esto está Cristo, está nuestro Redentor, nuestro Libertador, el cual sabemos que con Él estamos más cerca de Dios, porque Él es nuestro intercesor. Él es el puente entre Dios y el hombre. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.